Bien, continuamos con Calama Noticias y como cada jueves en este espacio dedicado al emprendimiento conocemos más de quienes han comenzado sus sueños. Hoy queremos compartir con usted la evidencia de María Ortiz Garnin, que ella es profesora de traducción y emprendedora de corazón. María, muy buenas noches y bienvenida. Así es, buenas noches. Cuéntanos María, ¿cómo se llama el emprendimiento? Bueno, yo tengo dos emprendimientos. Un centro estético que se llama Ana María, que ya hace 12 años que lo tengo. Y hace un año nació la idea de combinar té, los distintos tipos de té, con especias, con flora de la zona y que todo va en beneficio de la salud, porque tú sabes que el té tiene muchos beneficios para la salud. Esto es lo que estamos viendo en este minuto. Esto es lo que tú estás viendo acá, claro. Estos envases los fabrico yo. Todo lo que tuve lo hago yo, excepto esto que es envasado. Entonces, yo hice un curso de sommelier en té, lo que me dio muchos deseos para hacer las combinaciones. Con té almendrados, anaranjados, chocolate ron. Eso te iba a preguntar. Existen distintas combinaciones en distintos formatos de té. Yo he tenido la oportunidad de probar algunos, pero particularmente los que tienes acá, el almendrado, y el capuchino no los conocía. ¿Cómo se gesta? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, como te digo, yo soy muy inquieta y siempre toda mi vida me ha gustado aprender en todo ámbito. No solo en educación, que fue mi especialidad y es mi especialidad, sino que también más allá. Y después, paralelo a mi carrera docente, hice mi curso de cosmetología, lo cual abarcó salud integral también. Y eso me llevó a aprender otras cosas, pero todo sí en forma transversal o guiado hacia la salud. ¿Siempre orientada hacia el área de la salud? Siempre, desde belleza, claro. ¿Y ahí es donde partes con un emprendimiento como un salón de belleza? Exacto. No salón de belleza. ¿Perdón? Centro estético. Es un centro estético. Es un centro estético. ¿Cuál es el salón de belleza un centro estético? En el salón de belleza te tratan el pelo peinado, tratamiento de pelo, de manicure, todo. Un centro estético son tratamientos propiamente tal corporales y faciales, ya, con máquinas especiales de tratamientos para eliminar celulite o atenuar celulite, bajar centímetros de la guatita de los muslos. Eso es un centro estético. Un llamativo interesante para muchos, en realidad. Exactamente. Tanto para varones y las damas. María, cuéntanos entonces tú, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en este emprendimiento de los tés sommelier que tú tienes? Mira, como te digo, la inquietud salió de que empecé a hacer un curso de sommelier en té y me llegaron varios libros al respecto y me entusiasmó mucho la idea de empezar a combinar los tés. Y bueno, el árbol del té es maravilloso, o sea, no sé si tú sabes, el árbol propiamente del té se llama la camellia sinensis y de ahí sacamos el té blanco, el té azul, el té verde, el té rojo y el té negro. Ahora tú me dirás, ¿cómo tantos tipos de té? Bueno, el té blanco es el primero, el primer brote que se saca del árbol y es el que tiene más beneficio para la salud. Y ya viene el té azul, el té verde, el té rojo, que depende de la oxidación y de la fermentación que se le haga al producto, se van diferenciando en ese tipo de té. Pasemos un poco de cómo se gesta el té a cómo se maneja el modelo del negocio que tú tienes en tu emprendimiento para que lo comportamos con nuestros teledientes. Entonces, ¿es difícil? Yo creo que cuando uno tiene las aptitudes, tiene entusiasmo y ese sueño de hacer cosas, nada es difícil. Yo pienso que nada en el mundo es difícil. ¿Pero se puede lograr solo? Se puede lograr. ¿Pero solo? No, solo no. Solo no. Siempre tienes que tener un guía o alguien que te apoye. ¿Quién es tu guía en particular? En el aspecto de negocio tenemos el Centro de Negocio de Desarrollo de Negocios de acá que está en Calama. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia con él? Mira, yo creo que el Centro de Negocio vino a cubrir una necesidad latente que había en Calama en relación al apoyo al empresario, al emprendedor. Porque imagínate yo con 12 años ya con mi Centro Estético, desconocía un montón de cosas en relación al negocio mismo en sí, en marketing, a pesar que yo tengo mi iniciación de actividad y todo, pero uno desconoce un montón de aspectos, factores en el negocio. Y como te digo, ha sido de gran apoyo el Centro de Desarrollo de Negocio porque la gente que está ahí, además de que tiene una empatía extraordinaria, muy bien preparado, tiene la paciencia de hacer las capacitaciones y de enseñar en realidad todo lo que es relacionado al negocio. Y ahí uno aprende mucho. Y yo pienso que sin el apoyo de ellos, por lo menos yo o muchos de nosotros que somos empresarios, no habríamos tenido el éxito o medianamente éxito a lo que tenemos ahora. María, nos quedan solamente segundos para terminar este bloque. Qué pena. Pero no quería dejar de preguntarle cómo la pueden ubicar. Mientras, por favor, muéstrenos uno de esos té que tienen, porque el formato es para mí un misterio todavía. Bueno, este es un té capuchino. Es como una bolsita de estas que se remojan o va para preparar en té. No, no, no. Siempre se ha trabajado, y yo le recomiendo a la gente usar siempre el té a granel. Nunca el té en bolsita. Que me perdonen, pero no. Por razones equis. Este es un té capuchino, que es una combinación de té negro con chocolate, con cardamomo, especias y varios secretos. ¿Y esto se remoja en una tetera? Ah, y la preparación es otro tema. Sí. ¿Ya? Porque Chile es uno de los países que se consume más té, cerca de 10.000 toneladas al año. Y generalmente, yo creo que el 80% no sabemos, bueno, yo ahora lo aprendí, no se sabe tomar té. El té es toda una ciencia. Generalmente se pone el agua hirviendo y el agua hirviendo se pone en la taza. Eso es un craso error. No te puedo creer. En serio. No hemos estado haciendo mal todo este tiempo. Porque el té tiene muchos beneficios para la salud, para evitar el cáncer. Es antioxidante por excelencia, diurético, te evita las caries, la caída del pelo. En fin, tiene pero miles. Ahora, si tú le echas el agua hirviendo a la taza directo, quemas todas esas propiedades beneficiosas y estás tomando un té con una tinta. María, ¿dónde podemos ubicarla usted con su emprendimiento de té gourmet? Y, por supuesto, aprender más de cómo se prepara. Sí, me gustaría, fíjate, yo hago degustaciones de té también. ¿Cómo lo ubicamos? Con grupos de amigas, enseñas. ¿Cómo lo ubicamos? Dirección, correo electrónico. Yo estoy ubicada en la Camas Mayo, en la Villa Camas Mayo, en la calle San Bartolo, 4416 en Calama. ¿Algún número de teléfono de contacto? Mi celular es el 9689-9008 o el 547445. María, va a figurar en pantalla en una gráfica. Qué bien. Ahí la ayudamos para que la puedan contactar. Queremos agradecerle que haya estado con nosotros. Oye, yo más que nada agradecida de ustedes por darme esta oportunidad. Ojalá que hubiera otro espacio para enseñar más lo relacionado al té, porque es un tema maravilloso y para que la gente vea los beneficios que tiene para salud. Le vamos a pasar el dato al equipo de producción de nuestro programa Tema de Mujer, que parte ahora en marzo y vuelve la nueva temporada. Y también un tratamiento para la guatita, para los muslos, qué sé yo, porque ahí se hace de todo. Hay varios en el canal, incluyendo a la gente que está en la dirección. Ya, pues. Hago descuentos también. Hay muchas ofertas. Muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Bien, le invitamos ahora a una breve pausa comercial y continuamos con la revisión informativa aquí en Calama Noticias.